bienvenidos mis amigos estamos tirados al medio ven ustedes ese color amarillo esa es la entrada a moca aquí está rafael antiguo qué pasa aquí esto esto wow pero dios santo cuánta basura cómo está usted caballero cuál es su nombre usted me dijo que quería hacer una denuncia vamos a ver de qué se trata usted siempre usted vive cerca aquí el problema es que la gente lanza la basura lanza plástico lanza bolsa todo todo lo tiran al azar señores pero miren miren esta imagen eso va a entaponar la alcantarilla somos nosotros mismos los que lanzamos todas esas bolsas plásticas ustedes ven en pantalla en este lugar este reportaje básicamente para crear conciencia en nuestros ciudadanos mira que corte porque fíjense bien si esa cantarilla principal se tapa tenemos problemas hasta pasar el puente bueno está hecha la denuncia que dios le bendiga hasta la próxima tirado al medio por rafael antiguo a moca por fuera y por dentro la antigua en la radio todo lo tienen que ver conciencia en la tecnología de